Los funcionarios de prisiones han iniciado hoy una huelga general en toda España, que no se producía desde 1999. Los sindicatos UGT, Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, ACAIP, Comisiones Obreras y CESIF, han emplazado a los empleados públicos de las prisiones de toda España a secundarla. Demandan mejoras en sus condiciones laborales, más personal y formación. Sufrimos una falta de 3.400 vacantes entre las distintas áreas. No tenemos carrera profesional, ni concursos anuales de traslado. Tampoco tenemos formación y la situación ya se está haciendo insostenible. Pedimos dignidad, dignidad en nuestro trabajo. Somos servidores públicos, nos debemos a los administrados que representamos y necesitamos personal para cumplir con lo que constitucionalmente exige la reinserción tanto social como laboral de los internos. Además, demandan una subida de salario que se adecue a las reales cargas de trabajo. Critican que en la oposición el Partido Socialista defendió sus demandas y el 25 de septiembre recibieron una oferta que atendía a sus necesidades, pero que de manera inexplicable se retiró tres días después porque se arguía que no se contaba con la autorización. Ante este hecho se sienten humillados y engañados. Nos hemos sentido engañados por el gobierno socialista ya que ellos son los que estando en oposición textualmente dijeron nos comprometemos a atender las reivindicaciones justas de los funcionarios de prisiones. Y ahora nos encontramos con esto. Nos han dado largas y nos tienen como si fuéramos los últimos de la cola. El viernes 26 volverán a concentrarse en Algeciras, en la puerta de la cárcel de Botafuegos, y a las 9 marcharán a Sevilla. Allí protestarán a las afueras de los Reales Alcázares, donde se celebrará el Consejo de Ministros. Si el gobierno no accede a negociar, las protestas se endurecerán en noviembre. El mes de noviembre, 6 de noviembre, 8 de noviembre, 13 y 15 de noviembre, tiene huelga general indefinida. Si no se pone pie en pared con estos dos días de huelga, se irá increciendo. Ahora bastante pacífico todo lo que hay. Vamos a seguir subiendo evidentemente el nivel y a ver qué es lo que pasa en este mes de noviembre, si la Administración quiere negociar, se quiere sentar y quiere solventar los problemas que estamos reivindicando desde hace muchísimos años. En concreto, en Algeciras faltan funcionarios y el número de internos supera la capacidad. El déficit de funcionarios está en más de 50. Creo que son 450 y poco los que hay, sin contar bajas, que hay bajas de larga duración. Y después el tema de internos, pues si por un lado es curioso de que estamos por debajo en un tema de funcionariado, sin embargo, curiosamente, el máximo son 1.000 internos, lo que debe haber un centro tipo de estas características, pero sin embargo hay 1.300, 1.400, como decía el compañero, es oscilando un poquito flotante y va arriba y va abajo, con lo cual por un lado hay muy poca gente para establecer los servicios de seguridad en el interior y por otro lado resulta que hay más internos de la cuenta. Estas son las problemáticas concretas que se viven en Algeciras. En Cádiz son seis los centros que tiene instituciones penitenciarias, dos CIS y cuatro centros penitenciarios.